Dale, 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 que se van, van, van y yo ven, 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 muévelo ahí Karol G es la Barbie de FATE Hi Karol G Hi Barbie Fercho le dedica su parte en su nueva colaboración y la bichota reacciona con un comentario del que todos hablan Te tenemos más pruebas de que Karol G y el Fercho si viven juntos desde hace muchos meses Karol G sigue sorprendiendo a sus seguidores La bichota se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes Y cada día su crecimiento exponencial se nota mucho más Algún día yo estuve al lado de allá viendo una entrevista de otro artista Soñando, estar ahí y lo logré Karol aparece en la cima de las listas de las plataformas de música más importantes del mundo Participación en grandes videojuegos y mucho más Y le ha salido la canción de la Barbie pues Eh Ardientico, va a quedar mar y ha hecho y... Pero una de las cosas que sorprendió a todos y que tiene a sus seguidores emocionados Es la participación de la bichota en la nueva película de Barbie La colombiana hace parte de la banda sonora de live action de la muñeca más icónica de la historia Hi Karol G Hi Barbie Así es, Karol G tendrá la canción oficial para el público latino de Barbie, la película Lo logré, vengo de Colombia, de Medellín y estoy haciendo las cosas que estoy haciendo Luciendo como toda una Barbie, la cantante hizo oficial su canción Watati al lado de Aldo Ran Por otra parte, la bichota por primera vez hace un comentario directamente al Fercho Y los fans de Faith le piden que por favor ya lo haga oficial Karol G, Karol G, Karol G, Karol G Y es que Karol sigue arrojando pruebas de que está con el Fercho La pareja se deja ver más seguido en los mismos lugares Pero esta imagen demuestra que no solo están juntos Sino que ya viven en el mismo lugar desde hace muchos meses Parece que el Fercho tiene una fijación con usar prendas que pertenecen a Karol G Por lo que la bichota también ha optado por lo mismo Y ya es común verlos usando las mismas prendas Chaquetas, pantalones, gorras, comparten todo Y no solo eso, a todo esto se suma que Faith usó sus líneas en su nueva colaboración Para referirse a Karol G Pero lo que emocionó a todos es que la bichota comentó tal publicación Ya tengo las Yeezy puestas Fue el comentario de Karol ante la dedicación del Fercho Pero cuéntanos tú que opinas de todo esto Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios Te leemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!